Buenas tardes, señor Presidente de la República que está volando hacia acá en este momento, saludémoslo por si llega un poquitico antes, señor Presidente Bancoldex, Fernando, muchísimas gracias por este evento como lo has organizado, mostrándonos que sí se puede con los empresarios que has invitado. Muy especial saludo y bienvenida a los empresarios que están aquí como líderes. Voy a hacer una mención especial a dos que fueron jefes míos, profesores y líderes de ejemplo que todavía sigo. Uno de ellos estuvo aquí en el panel, don Germán Efromovich, que me enseñó a ser emprendedor. Hoy en día tengo una empresa gracias a lo que le aprendí a él. No me pagaba mucho en su momento. Él dice que la plata no es importante. Afortunadamente la empresita que tengo ya me paga más que lo que me pagaba él. Y el otro, el señor Ricardo Obregón, también líder. Uno de los mensajes que me decía cuando trabajaba con él es, si hay alguien que no es bueno, como decía el señor Collin, hay que sacarlo rápido. Ahora, a los buenos hay oportunidades en las cuales hay que enseñarles. Y para mí es una inspiración de cómo puede uno, con la gente con la que trabaja, sacarle el mejor provecho. Entonces para ustedes voy a compartir unas palabras de la ministra Cecilia. Afortunadamente para nosotros está resolviendo un problema que sólo puede resolver ella, que le pidió el presidente. desafortunadamente no está aquí con nosotros. Y a mí me da mucho pesar, porque pues ella ha sido la líder que ha terciado en asegurarse que el trabajo que está haciendo ahora Bancoldes con Luis Fernando, con el mismo presidente, que tenga la mejor calidad de lo que ustedes están viendo acá. Entonces pues también quiero darles un saludo muy especial. Y a todos los demás empresarios, yo quisiera también que les diéramos un aplauso por ese liderazgo que hacen con toda la gente que hacen su estrella. El resumen de lo que voy a decirles, palabras textuales de la ministra, ella se encargó de repasar cada una de ellas. El resumen, si solamente se van a quedar con una cosa, es que en Bancoldes buscamos convertirnos en socios de los empresarios que se atreven a crecer. Hay unos que escogen ponerse esa vara más allá. Yo digo que en general la gente se divide en dos. Esos que ven el vaso medio lleno, esos que ven el vaso medio vacío. Pero hay unas personas que ven el vaso siempre lleno. Y el vaso realmente siempre está lleno, a menos de que se lo lleve uno para la luna. Tiene la mitad de agua, la mitad de aire. El agua tiene hidrógeno, tiene oxígeno, el aire tiene nitrógeno, tiene otras bacterias. El vaso siempre está lleno. Y estos empresarios que nos acompañaron hoy son de esos ejemplos que ven ese vaso siempre lleno y donde otros ven dificultades, ellos ven oportunidades. Este es un mundo cambiante, nos lo reiteraron todos los que estuvieron aquí presentes en el escenario. Colombia, por ende, debe apostarle al crecimiento empresarial y para ello el país necesita diversificarse. Para uno ser más productivo como país tiene que hacer muchas cosas. El país, si se quiere especializar en una industria, esa industria necesita muchas otras industrias para poder hacer su servicio. Como lo contaron también varios de esos empresarios. Y necesitamos generar toda una cadena y todo un ecosistema empresarial para apoyarlos. Eso implica una sofisticación cada vez más de nuestras empresas. Para que los productos que ellas hacen tienen que ser de calidad mundial. Lo que nosotros aspiramos es que todos ustedes y todos los empresarios de Colombia estén pensando en exportar o en cumplir con productos de calidad de exportación. Porque con nuestro país abierto, Colombia y el colombiano tienen acceso igual a comprar producto del mundo. Entonces, todos los empresarios tenemos que estar haciendo productos o servicios de calidad internacional. El foco, y reitero, digamos, la segunda parte importante nuestra en el Ministerio de Industria y de Bancoldex es productividad. O sea, competimos globalmente. Nuestras empresas tienen que ser dinámicas. El progreso económico y social del país se da, dan que estas empresas se conviertan en ese momento. La ministra, liderando pues a través de Bancoldex, y Luis Fernando, que ha guiado esta transformación, nos pone a nosotros, a esta entidad, como pilar fundamental para ejecutar la estrategia. O sea, no es suficiente con diseñar, y como decía la doctora de Harvard, con tener esa esencia en la cual hacemos. Tenemos que ejecutarla y convertirla en realidad. Y para nosotros Bancoldex es uno de los pilares fundamentales que está engranado en el otro aparato que tenemos dentro del Ministerio. Nos orgullece este Bancoldex, que cada vez está más enfocado en crecimiento de nuestras empresas. Y este Bancoldex de hoy, transformándose, no hubiera sido posible sin todos sus antecesores. Hago una mención del doctor Santiago Rojas, que fue ministro de Comercio y también fue presidente de Bancoldex, y todos los que lo antecedieron a él. El primero de ellos, el doctor Santos, hoy en día nuestro presidente. En ese entonces, ellos se dedicaban a atender las fallas de mercado. Y una de las oportunidades difíciles que tenían las empresas colombianas era el crédito, y en particular el crédito de largo plazo. Hoy, como nos lo dijo el doctor Castro, eso ya no es el problema fundamental de nuestras empresas. Hoy, Bancoldex se vuelca y identifica que las empresas de hoy necesitan transformarse productivamente. Lo que están haciendo, las que lo están haciendo, tienen que poderlo hacer mejor. Hay mejores prácticas, hay transferencia de tecnología, hay capacidad de transformarse en empresas. Tienen que pensar en internacionalizarse. Por supuesto que hay oportunidades en Colombia, pero miren cómo estas, que han saltado al otro lado, se han vuelto más competitivas, incluso en el mismo Colombia. Y el enfoque en crecimiento extraordinario. Hay empresas que se atreven a competir, que buscan ser cada vez mejores, que no le temen a los problemas, como todos los ejemplos que estuvieron acá adelante. Y hay otras que eso les queda más difícil. Entonces, para esas que les queda más difícil, tenemos que trabajar con ellas en cambiar esa mentalidad para que se suban a este tren. Como gobierno Santos, directamente de él, nos hemos trazado metas ambiciosas de crecimiento para el 2018. Nuestras exportaciones serán 30 mil millones en productos no minoenergéticos, dada la coyuntura y dada los hechos concretos que tenemos en este momento. Y en turismo, buscamos que entren divisas por 6 mil millones. Eso es una transformación de lo que ha hecho el país históricamente. Para eso, vuelvo y digo, necesitamos empresas más productivas, más innovadoras. Eso quiere decir que no hagan lo mismo que estaban haciendo antes, porque lo de antes ya no sirve para este presente. Y creciendo por encima de la rentabilidad de su sector. Para lograr este propósito, Bancoldex es una pieza fundamental y articulada en el engranaje de la política de desarrollo empresarial. Hace un par de meses, anunciamos los cambios de ProColombia, otra pieza complementaria en este engranaje articulado. De la mano del presidente, la ministra Cecilia, el equipo de Luis Fernando, aquí María del Mar, que fue la viceministra de Industria, antecesora mía y guía en este trabajo que estoy haciendo. Estamos convencidos de que este Bancoldex va a dinamizar aún más el crecimiento de nuestras empresas. Y que esto nos va a permitir, a su vez, generar más empleo y un empleo de mejor calidad, porque estas empresas más productivas necesitan mejor gente a la cual están dispuestas a pagarles más. Eso contribuye al pilar del señor presidente de Equidad. El banco nació hace 23 años, gracias al entonces ministro de Comercio Exterior que ustedes conocen, Juan Manuel Santos, para abrir el camino a la integración económica de Colombia con el mundo. Gracias a su visión, y a los que lo sucedieron desde entonces, el Bancoldex avanza en atender las necesidades de nuestros empresarios que se atreven a competir hoy. En este Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estamos decididos a ser también tan audaces como esos empresarios a los cuales les exigimos que lo sean. Nosotros también tenemos que atrevernos a ponernos al nivel que necesitan ellos para concretar con ustedes este crecimiento empresarial. Ustedes son nuestros jefes, son nuestros jueces de gobierno. Nosotros les pedimos a que ustedes también contribuyan activamente a nuestro rediseño, y a que nos digan qué podemos hacer mejor. O sea, nosotros trabajamos para ustedes, pero este ministerio también es de ustedes. En este nuevo engranaje de ProColombia, Bancoldex, nuestros programas Impulsa, Programa de Transformación Productiva, Impulsa Mipimes, estarán cada vez más integradas para complementar en productividad al empresario en sus necesidades, enfocándonos en internacionalización, como lo dije, de nuestras empresas, y de esa manera aprovechar en serio los tratados de libre comercio que tenemos. La economía es complementaria y globalizada e integrada, donde cada una de las empresas tiene que buscar insertarse dentro de la cadena de valor global. Quiero compartir con ustedes algunos de los retos que tenemos para cumplir estas metas, que se ha trazado el presidente como parte de la política de desarrollo productivo. Bancoldex, como uno de los ejecutores de esta política, estará enfocado en movilizar 15 billones para el crecimiento empresarial y tiene una meta muy ambiciosa de fortalecer a 2.805 empresas para que éstas crezcan por encima de su sector. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si ustedes se dan cuenta, 240 empresas de este país exportan el 50% de lo que sale de Colombia. O sea, nosotros estamos buscando intervenir directamente a 2.805 empresas. Esto nos permitirá aumentar la base grabable del país en aproximadamente 2 billones y continuar con productividad, disminuyendo la brecha que tenemos nosotros ahora fiscal. Y apoyar la creación, estimamos, de aproximadamente unos 100.000 empleos. Esto beneficiaría a 530.000 microempresas, con créditos por más de 2.7 billones. Creación, en ellas, de 325.000 nuevos empleos. En conclusión, en nuestra política de desarrollo, es central para dinamizar el crecimiento, equidad y desarrollo del país y promover reconfiguración empresarial, como lo dijo el doctor Castro, expandir en la internacionalización de todas las empresas y fortalecer los ecosistemas empresariales en nuestras regiones. Atrévanse a competir, atrévanse a crecer y para quienes toman ese reto, aquí con nosotros tienen un socio. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.